Para que al fin tú no me dieras a la que tanto yo adoré, yo te ofrecí todas mis penas y conmoverte no logré. ¿Por qué me la dejaste querer, Señor, por qué? ¿Por qué me permitiste tener todo su ser? Si sabes que yo tanto la amé, decid por qué, por qué me la quitaste después, Señor, por qué. Si sabes que yo tanto la amé, decid por qué, por qué me la quitaste después, Señor, por qué. No quiero que me quieras, ya lo he querido tanto, y tanto he derramado por ti mi amargo llanto, que el corazón que solo para tu amor vivía al fin se ha revelado contra tu tiranía. No quiero que me quieras, ya lo he querido tanto, y tanto he derramado por ti mi amargo llanto, que el corazón que solo para tu amor vivía al fin se ha revelado contra tu tiranía. Ni quiero que me odies porque tú no sabrías que odiar tan solo sabe quién supo de pasión. Ya puedo vivir solo sin tus caricias frías, ya puedo vivir solo, solo con mi alegría de ver cómo ya es libre mi pobre corazón. Ni quiero que me odies, ni quiero que me odies porque tú no sabrías que odiar tan solo sabe quién supo de pasión. Ya puedo vivir solo sin tus caricias frías, ya puedo vivir solo, solo con mi alegría de ver cómo ya es libre mi pobre corazón. Esas writemThank vocês Iyasi Alys Iyasi Iyasi Arroyito de mi casa Te has vivido noche y noche Saboreando mis pesares Con tu hilito de agua oscura Te parece haber tenido Mi amor Tú que lo sabes Dame un remedio que caiga Este dolor, este amor Que marchita mi juventud Pero si tu sonidito No consigue ni siquiera Darme calma y valor Cuando llegue la mañana al sol Dile que me anude Para que cure esta herida Que es lo que causa en mi vida Este dolor Tú que lo sabes No consigue ni siquiera No consigue ni siquiera Darme calma y valor Cuando llegue la mañana al sol Dile que me anude Para que cure esta herida Que es lo que causa en mi vida No consigue la mañana al sol No consigue la mañana al sol No consigue la mañana al sol De la mañana al sol Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.